Hola a todos, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a otro análisis coaching de partidas en esta ocasión nos traigo a Oriana en la línea de medio Oriana es un personaje que todos los midlaners debéis saber utilizar y en esta partida vamos a ver unos cuantos consejos, vamos a ver como juega este campeón este campeón en este caso y os voy a intentar decir la mayoría de cosas que debéis saber para jugar a este campeón vamos a ponerlo a velocidad normal para que podamos ver un poquito y hablar primeramente de Oriana, Oriana es un personaje bastante complicado por lo que hace en mecánicas es muy importante dominar la bola y eso requiere unas cuantas partidas la verdad pero cuando dominas el mover la bola es un personaje que es muy efectivo tiene una fase de líneas muy cómoda porque tiene unos autoataques muy buenos gracias a su pasiva ya sabéis que la pasiva hace que los autoataques básicos, los autoataques del campeón sean más fuertes, o sea sean con un poquito de AP eso nos permite pues a los personajes melee sobre todo jarrasearlos y tener una fase de líneas bastante buena contra los personajes de rango simplemente utilizar el rango de la bola para farmear como veis ahí he utilizado una Q y he matado a un minion que no podía llegar en cuanto a fase de líneas, vamos a pasar esto un poquito rápido estamos contra un Rai's, en cuanto a fase de líneas es un personaje que se debe centrar en farmear no necesitamos gran cosa, necesitamos simplemente focusearnos en los minions ahí gastó el flash el amigo Rai's por lo cual eso hay que comunicarlo al jungla siempre porque si un personaje sin movilidad como Rai's gasta el flash y juega un poquito agresivo o juega mal se le va a poder matar con bastante facilidad lo importante con Noriana os digo es farmear en fase de líneas conseguir los ítems core lo más pronto posible y luego pues hacer buenas teamfights que es un personaje con muy buenas teamfights, aportar utilidad al equipo y poder one shotear a los carries pues con un combo porque realmente es un personaje que tiene muchísimo daño en cuanto avanza la partida en cuanto te vas haciendo bastantes ítems vamos a pasar esto un poquito rápido, vamos a ver que tal sucede la partida porque de momento como veis intentar mantener un nivel de farmeo ahí intentamos sacar la kill pero Oriana tampoco podemos hacer mucho con Oriana a nivel 4 simplemente nos dedicamos a farmear, como veis ella no tiene mana él ha tenido que gastarnos todo el mana y nosotros tenemos el mana a la mitad cada vez que matamos un minion se nos incrementa gracias al anillo de Doran que es el ítem que tenemos que hacer para empezar vamos a poner esto bien así para tenerlo ordenadito y poder comentar otras cositas que os tengo que comentar porque realmente Oriana es un personaje que si queréis minear mid tenéis que saber jugar sí o sí y si queréis un personaje para jugar rankers, es decir, hostia, pues me gustaría saber algún personaje para jugar mid Oriana, aunque os cueste un poquito, porque realmente es un personaje que cuesta vais a ver que os va a dar muy buenos resultados porque es un personaje muy fuerte y además es muy divertido de usar es un personaje que para mí tiene las mecánicas únicas en el juego se da la bola, cuidado, ahí con el gankeo no paniquéis y esperad a que lo gasten todo para gastar el flash porque si hubiera gastado el flash de primera y me tira el Fair Feeder Sticks pues habría acabado muriéndome vamos a pasar un poquito esto rápido un poquito de velocidad como veis el farmeo está ahí lo importante es mantener un nivel de farmeo adecuado ahí han matado a Raiz porque se ha overextendeado nosotros vamos a mirar lo que tenemos que hacer nosotros como veis poquito a poco vamos haciéndonos nuestros minions vamos consiguiendo ítems vamos a hacernos el Grial de primeras yo creo que contra este equipo era la mejor opción es un personaje que necesita resistencias y necesitamos resistencias ICDR y el mejor ítem para resistencias ICDR es el Grial impuro de Atenea también podéis optar por el Morelo yo siempre cuando juego Orianna lo que recomiendo así en líneas generales es llegar al 40% de cooldown reducción es decir, tener el 40% de reducciones de enfriamiento cuidado ahí vemos que está Diana en el seto ahí tiramos la ulti no hace falta que la esperemos tiramos la ulti para ccearla entonces ella puede entrar perfectamente para limpiar la kill y ayudarnos con el daño ya que con Orianna a este minuto de partida minuto 6 poco daño vamos a tener así de burst y eso que significa pues que podemos pushear una vez matamos pusheamos y le intentamos quitar todo el farm posible como veis ahí a Fiddlesticks digo vamos a quitarle ese farmeo ese picuchillo porque ya sabemos que Fiddlesticks es un personaje que se beneficia muchísimo de este campamento ya que limpia la visión y te puede tirar un ultimate desde donde quiera entonces es importante ya con Orianna robar los campamentos porque es un personaje que se los hace muy fácil más si es contra un Fiddlesticks por eso simplemente nos hacemos ese campamento como veis el farmeo está igualado ella el amigo Ryze va a intentar va a intentar atacarme ahora que estoy bastante low de mana pero nosotros nos tiramos las pociones y vamos a ir a ir haciendo como veis ahí intenta divearnos tenemos el exhaust así que gracias a la bola nos mitigamos un poquito de daño está tocado nosotros también pero nosotros tenemos el exhaust nosotros tenemos más rango y ahí llega Diana y castigamos que Ryze está jugando mal es importante baitear sabemos que tenemos la bola sabemos que tenemos la protección de la E así que podemos baitear el daño también tenemos el exhaust así que de matar no nos va a matar y si él se adelanta mucho pues es un personaje que no tiene movilidad si él juega mal la línea va a acabar siendo gankeado y va a morirse así que como veis en lugar de pirarme a base porque tengo poca vida lo que hago es pusear la oleada y entonces es cuando me puedo ir vamos a pasar esto un poquito rápido porque de momento vamos 1-0-1 tenemos un buen farmeo 57 en 8 minutos bueno tampoco es un farmeo LCS pero bueno vamos haciendo y es importante tampoco Orianna es un personaje dedicado al roaming pero es un es un personaje que limpia muy bien las oleadas entonces lo que os recomiendo hacer si queréis hacer roaming con Orianna es que siempre tengáis la línea puseada como veis aquí tengo esta oleada tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minions en el caso que ahora ha romeado él va a perder esta oleada entera y va a perder la que le viene nosotros en cambio en lugar de romear lo que hacemos es pusearle este ganarle en minions denegarle minions a él y encima hacernos nuestros campamentos podemos utilizar una poción pero le estamos denegando todo mira la diferencia de farmeo ya se empieza a notar entonces es lo que estamos haciendo en estos momentos como veis tenemos limpieza de oleadas aunque no nos dan el blue porque es lo que da el jungla no siempre os van a dar el blue con Orianna lo que tenemos que hacer ahora mismo es pusear él tiene el blue ahí digo yo tiene el blue está tocado de vida yo tengo mi ultimate tengo que forzar porque necesito ese blue porque lo quiero entonces cuando él se avance y yo tenga la posibilidad de meterle una Q el combo se lo voy a poder aplicar como tengo reducción de enfriamiento puedo hacer Q W, R y luego forzarle otra Q y matarle ahí gasta el flash sabemos que no tiene flash el rise y lo conseguimos matar conseguimos nuestro blue como nos ha acercado pues se muere y seguimos haciendo esto le pusheamos toda la oleada y nos vamos hacia la torre podemos farmearnos este campamento pero bueno como veo que va Dian hacia allí digo pues no pasa nada como tenemos el blue nos podemos quedar en línea ya que Fidel no nos va a matar ahí como veis con un combo de Q W y una E hacia nosotros si lo hacéis bien vais a poder limpiar la oleada y mirad cuantos minions pierde ya pierde 6 minions intento quitarle los 3 minions de aquí detrás para seguir aumentando mi creep score y mirad en un momento en cuanto él se ha romeado ya le he quitado un montón de farmeo le he denegado un montón de farmeo ya casi 40 y eso se nota un montón vamos a seguir avanzando esto ahí vamos a la línea ahí vamos a tirarlo un poquito hacia atrás si es que puedo a ver vale vamos a avanzarlo porque esto ya lo habíamos visto me interesa ver esto vale ahí me gankean pero me consigo escapar bueno la otra kill ya no la vamos a ver vamos a avanzar esto un poquito rápido porque realmente aquí tengo poca vida rise también y veo que diana viene por lo cual puedo forzar y seguir y apoyar en el daño a diana aunque tenga poca vida sé que nadie me va a poder matar sé que puedo puedo quedarme le dejo la línea a la mitad ahora no me interesa pushearla porque a esta vida que tenía sí que me puede matar fiddlesticks pero la dejamos ahí a la mitad para poder seguirla farmeando como veis en un momento nos hemos ido a 108 de farm en 13 minutos y gracias a la limpieza de oleadas de oriana y a que pueda hacer los campamentos como quiera luego en cuanto tenemos un poquito de apé ya tenemos el cáliz luego me hago las botas de hechicero para esa penetración extra me interesa penetración mágica y luego nos haremos el eco de luden para ese mismo ganar un poquito de velocidad de movimiento me gusta bastante la velocidad de movimiento en oriana y además ganar esa limpieza de oleadas más fácil como veis ahora que tenemos ventaja siempre intentar desgastarle tampoco gastar el mana pero un combo de estos de QW se le puede hacer como veis farmeamos no gasto la bola la bola la dejo ahí por si acaso se acerca pegarle la bola en la cara no hace falta tener la bola siempre encima como veis le dejo la bola ahí para que no pueda pasar por ahí si me tiro hacia atrás se me va a volver a mi pero bueno siempre intentar la bola utilizarla para zonear para denegarle minions como veis 73 a 121 ya la capacidad de farmear de oriana contra la de rice ya es que la tenemos increíblemente mejor nosotros porque tenemos bastante más ventaja como veis ahí la zona de ese minion y como veo que romé hacia allí le sigo porque sé que soy más fuerte sé que por mucho que gaste cosas lo voy a acabar matando y como veis no hace falta ni gastar la ultimate por eso es tan importante la reducción de enfriamientos en oriana y es importante llegar al cap lo más pronto posible porque realmente de una q w y luego la q otra vez le puedes quitar media vida o tres cuartos de vida y acabar matándolo gracias a los autoataques vale ahí importante si veis que el jungler está bastante under level probadle el daño veis le hago q w veo que le pego mucho vale y ahí lo puedo matar y como tengo la q otra vez lo puedo matar es importante siempre la q es la herramienta más importante de oriana siempre mantener la bola en movimiento así como había visto que tenía el blue aquí los blues uno se los tiene que ganar aquí no te los dan en solo q nos van a dar muchos blues así que si veis que el enemigo tiene el blue y podéis matarlo adelante señores ahí vamos 6-0 tenemos bastantes ítems tenemos muchísimo oro vamos a comprobarlo aquí tenemos ahora mismo casi 7000 de oro frente a los 4000 que tiene rice ahí me hago el rojo porque bueno veo que diana está ahí que no se lo va a hacer y yo creo que el rojo le puedo sacar bastante partido porque mirad ahora jugada siguiente estamos en pre-made y me estaba ahí flameando porque estaba quitando el rojo pero bueno no pasa nada yo sé que lo puedo aprovechar mirad ahí le pegamos autoataques el tío está super slowweado y ahí conseguimos conseguimos sacarle partido si vais a pillar algún buffo o algo tened en cuenta siempre que le vais a sacar partido no lo pilléis para joder pilladlo únicamente si sabéis que vais a poderle dar un buen uso ahí como se ha muerto rice pues le pusheamos la oleada le pusheamos la oleada para abrir un poquito la visión de mapa por si acaso fiddlesticks pasara por aquí lo podiéramos ver porque la línea está pusheándose hasta esta torre entonces cuando ya tenemos la línea pusheada lo que podemos hacer es venir aquí a romear como veis no hace falta gastar ultimate porque realmente con la con el combo de QW ya podemos hacer muchísimo muchísimo daño pero es importante la reducción de cooldowns para poder hacer ese combo más veces si no tenemos reducción de enfriamientos lo podemos hacer una vez y nos vamos a quedar muy escasos de daño entonces por eso siempre recomiendo esa reducción de enfriamientos y ahora con el zonias con ítems que te dan muchísima reducción de enfriamientos es muy fácil conseguirla como veis la línea está a la mitad yo la decido pushear hasta el tope dejarla bajo torre y eso me permite tener la libertad de hacer lo que yo quiera yo puedo ahora ir aquí a farmearme un campamento puedo vaquear puedo dejar cualquier cosa se querráis no va a poder hacer nada porque tiene esa oleada aquí y si va a top en lugar de va a pillar una kill sí pero va a perder un montón de farmeo por lo cual es muchísimo más worth para nosotros vamos a seguir avanzando vamos 8-0 aquí vamos a avanzar y ya tenemos los objetos clave tenemos el grial tenemos el el eco de luden que me gusta muchísimo este ítem porque nos va a permitir limpiar las oleadas ya veréis mirad ahí bueno ahí porque fallo pero nos va a permitir limpiar las oleadas de un combo entonces esto nos da una superioridad en el mapa increíble le guardo aquí por si acaso se lo quiere hacer matarle y hasta que no vea a nadie en el bot o sea en el medio tengo que ir un poquito con cuidado ahí mirad zoneo a thrash le pego la bola ahí como veis de un combo y el thunderlord ya le quito un montón y ahí utilizo la ultimate porque sé que sin la ultimate no lo voy a matar como tengo el 40% de reducción de enfriamientos no pasa absolutamente nada ahí mirad el daño que tenemos ya con estos ítems Oriana ya tiene un daño increíble por lo cual podemos hacer estas cosas tenemos el exhaust tenemos un montón de herramientas me gusta jugar a Oriana con exhaust porque te permite hacer un uno contra uno muy safe hay gente que la juega con prender para ese uno contra uno mejor en teoría en el early puede ser mejor pero en el late con el exhaust puesto le puedes pegar todas las habilidades fácilmente y puedes quitarle toda la vida antes de que te la quite él a ti y entonces ganarle el uno contra uno bastante más fácilmente que sin llevar a ser prender eso sobre todo para personajes como Zed como Yasuo como personajes que te van a acercar estilo Jax va muy bien el exhaust vamos a pasar esto un poquito más rápido porque una vez Oriana lo que se basa y lo que tenéis que tener en cuenta es en el farmeo mirad el farmeo que tenemos 182 en 19 minutos eso es un farmeo relativamente bueno es muy bueno porque rozamos los 10 minions por minuto mirad ahí utilizamos la E mirad de un combo lo que le quitamos y como tenemos la Q todo el rato podemos seguir pegando no nos vamos a quedar nunca sin hechizos de invocador la Q al poder moverla más pues no perdemos tanta eficacia a la hora de tirar una R porque muchas veces si utilizamos la Q mirad ahora utilizo la Q la fallo pero bueno la puedo volver a tener en un segundo la fallo y la vuelvo a tener ahí la fallo pero la vuelvo a tener otra vez es en lo que consiste Oriana y en crear presión Oriana ahí gracias a su pasiva puede tirar torres bastante sencillo y es lo que tenemos que hacer mirad el raise 89 de farm nosotros ya le sacamos 100 de farm seguir pusheando ¿veis? la Q la tenemos cada instante ahí si viene raise ¿qué pasa? pues no nos puede ni nos puede toser viene aquí vale pues muy bien siempre la Q en movimiento la tenemos el cooldown nada entonces nos permite mover esa Q y esa Q hace muchísimo daño nos permite farmear campamentos nos permite reposicionar la bola nos permite muchísimas muchísimas cosas vamos a pasar esto rápido como veis Q nos la vuelve tenemos la Q otra vez no hace falta ni gastar la W ahora porque tengo el blue pero no hace falta ni gastar la W simplemente con la Q ya nos hacemos los campamentos con la punta de de lo que viene a ser lo que ya sabemos todos vamos a pasar esto un poquito rápido porque ya tengo el Rabadon en cuanto tenéis estos tres ítems Rabadon Eco de Luden y Grealim puro de Atenea gracias a además de las botas podéis sustituir este Eco de Luden por algo que os venga mejor por el Zonya mismo yo tengo reducción de cooldown en las runas por lo cual con este con esta build ya llego al 40% de enfriamiento o sea a lo mejor es más worth no llevarlas porque luego con el Zonyas ya sobrepasas esa reducción de enfriamientos pero bueno yo la he llevado así porque llevo jugando Oriana bastante tiempo y siempre me han ido bien como veis siempre que puedo me hago los campamentos 21, 21, 210 de farm eso es un farm bastante bastante considerable mirad de una QW matamos con estos ítems puedes deletear a cualquiera puedes zonear mirad veis vuelvo a tener la Q la vuelvo a mover con esta con el 40% de enfriamiento y es algo que os repito mucho que me gusta muchísimo con Oriana con el 40% de enfriamiento vas a tener la bola todo el rato y todo el rato vas a poder hacer daño no vas a depender de la ultimate aunque la ultimate es tu mayor herramienta y una ultimate evidentemente gana partidas pero con la QW y la Q muchísimas veces ya vas a poder como veis ahí de un combo matamos le saco 4 niveles a Fidel como para no matarle pero lo que os quiero decir es que con la QW y otra vez la Q podéis hacerle muchísimo muchísimo daño al enemigo vamos a pasar esto porque ya vamos 15-0-4 no vamos a no va a durar mucho más la partida ahí ya tenemos me estoy haciendo más reducción de enfriamientos para hacerme el Zonias porque realmente el Zonias va muy bien con Oriana y ahí pues bueno conseguimos matar seguimos matando una vez tenemos el una vez tenemos ventaja con Oriana lo importante es transmitir la ventaja al igual que con todos los personajes transmitir la ventaja a las otras líneas nosotros hemos pusheado en medio a más no poder pues ahora primero es tu línea luego las otras tú en cuanto tienes la ventaja en tu línea puedes ir a las otras a ayudar si no consigues la ventaja en tu línea evidentemente puedes ir a otras líneas a intentar ayudar y sacar ventaja de ahí pero como Oriana es un personaje que necesita farmear tanto la ventaja la vas a construir simplemente farmeando entonces no no es necesario ir a romear por ejemplo no es necesario romear con una Katarina porque Katarina no escala tanto como Oriana Katarina es un personaje que necesita que el early le vaya bien para seguir escalando y ser mejor en el late Oriana no Oriana simplemente con mantener un early normal farmeando vas a conseguir un montón un montón de ventaja como veis ahí sale el blue nuestro equipo ya va muy bien ya no nos necesitan para nada pero no pasa nada nosotros vamos a seguir farmeando como si la partida tampoco perdemos tiempo farmeando es algo que tenéis que entender con Oriana los campamentos duran 3 segundos en 3 segundos consigues 100 y pico de oro y 100 y pico de oro es un montón ahí como voy muy fedeado me puedo meter donde yo quiera veis la Q la fallo pero bueno me vuelvo aquí con el escudo pero ya vuelvo a tener la Q la fallo pero vuelvo a tenerla entonces puedo seguir pegando por eso la reducción de enfriamiento os diréis que soy pesado pero es que me encanta la reducción de enfriamiento con Oriana mucha gente hay muchas muchas builds pero yo la que recomiendo la que me resulta más fácil de jugar y la que me resulta más efectiva porque con una build sin reducción de enfriamiento dependes muchísimo del combo si fallas el combo eres useless porque no vas a poder hacerlo en 5 o 6 segundos si tienes 40% de enfriamiento es la build de los mancos como yo si fallamos ese combo lo volvemos a tener por lo cual no tenemos ningún tipo de problema ahí limpieza de oleadas lo que consiste en Oriana limpiar oleadas bushear torres y luego meter buenas ultis en este caso como íbamos tan fedeada no necesitábamos buenas ultis pero veis la Q la tenemos todo el rato y además la W evidentemente ahí me van a matar pero bueno porque soy un yolo pero la partida se va a acabar vamos a pasar esto rápido ya tienen la base llena de minions esto ya los minions la acaban esta partida pues fue una partida pues me apetecía jugar Oriana y me apetecía traerla al canal pero como últimamente no sé que le pasa a mi ordenador que cuando grabo a la vez que juego me bajan muchísimo los FPS voy a tener que revisarlo si alguien sabe por qué puede ser que me lo diga pero me pasa ese problema y por eso no puedo tampoco streamear si no me encantaría streamear por eso os hago este tipo de vídeos porque también son muy útiles para la hora de aprender los personajes y creo que Oriana es un personaje que requiere muchas manos o sea requiere manos porque es un personaje que todos son skillshots y una Oriana mala se distingue muchísimo de una Oriana buena pero con mucha práctica podéis llegar a aprender este personaje y creo que os va a dar muchísimos buenos resultados porque es un personaje muy safe en línea simplemente farmeando luego ya metiendo un ultimate metiendo un combo ya vais a quitar muchísimo daño y vais a ser muy útiles para vuestro equipo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo tenéis mi twitter aquí para seguirme si queréis y cualquier cosita que queráis saber del campeón que me haya dejado podéis decírmelo aquí por los comentarios y poco más en lo que refiere a la build pues como veis Zonias Grial Impuro de último ítem me haría el bastón del vacío por si tienen resistencia mágica si no optaríamos por otras cosas pero el bastón del vacío siempre es bueno y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao